¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Ornel La Richeza y hoy vamos a hacer la cuarta parte, si no me equivoco, de lo que es nuestro reductor de cochecito y huevito para bebés. En los tutoriales anteriores, por favor, si no los vieron, véanlos, porque ahí les paso medidas confeccionadas a mi manera, porque yo les había dicho que vi tutoriales, pero la mayoría en portugués, o japonés, o chino, y no encontré uno en español que lo explicara. Por eso decidí hacer este tutorial. En las medidas anteriores, ustedes ya confeccionan su molde, y a partir de ese molde pasamos al tutorial de hoy, que es donde cosemos. Obviamente, las medidas que yo les pasé, ustedes si quieren, los pueden hacer o más pequeños o más grandes. Yo creo que la que les pasé les va a servir porque es una medida estándar, una medida universal que les sirve para todas las cosas por igual, para el cochecito, para el huevito, para la sillita de vehículo, etc. Bueno, manos a la obra y a cosar. Acá vamos a explicar la parte del cuerpito. La parte de la capota viene después. Ustedes lo que van a ver acá no es nada que ver con lo que sigue en el video a continuación. Es que justo una parte de cuatro minutos de video se me borró. Así que tuve que improvisar, buscar una tela que no es la misma que vamos a usar en lo que sigue, y una sola, o sea que voy a tratar de explicarles lo mejor posible. Bien. Bueno, nosotros lo que teníamos era este molde. Ustedes seguramente ya lo recortaron todo, ¿sí? De este molde yo saco el cuerpito. Obviamente, usé la tela en doble. Entonces, me queda mi cuerpito listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar doble tela y doble capota. Bien. En lo que es el cuerpito, vamos a cortar un rectángulo que va a abarcar cuerpo y piernas. Un rectángulo de guata. Guata doble. Yo, en mi caso, para lo que sería a continuación, utilicé guata gruesa, pero doble. Utilicé dos rectángulos porque quería que quedara bien acolchonada esta parte, donde el bebé apoya todo su cuerpito. Ustedes van a tener las dos telitas, ¿no es cierto? Pueden ser lisas, estampadas, combinadas, lo que ustedes quieran. Yo siempre utilizo gabardina de algodón porque es hipoalergénico, ¿sí? Por las dudas de que nuestro bebé pueda tener algún tipo de reacción alérgica. Bien. Ustedes van a tener dos telas. Hagan de cuenta que yo acá abajo tengo otra. La tela, antes de confeccionar, siempre va a estar del lado del revés. O sea, que la parte que ustedes van a poner hacia el exterior, por ejemplo, si ustedes quieren que en la parte de afuera se vea el estampado, cuando van a coser, ustedes cosen del lado del revés, ¿no es cierto? Como si yo cosiera todo así. Entonces, cuando ustedes dan vuelta, me queda el estampado del lado de afuera. ¿Bien? Bueno. Una vez que ustedes cortan su rectángulo de guata que me abarca el cuerpito, lo que van a hacer es coser. Hagan de cuenta, ya les dije, como que acá tengo otro pedazo de tela. ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta que tengo otro pedazo de tela. Entonces tengo la tela estampada, que me va a quedar mirando hacia adentro, la tela lisa, que me va a quedar mirando en esta parte hacia adentro, y superpuesto aquí arriba la guata, que se cose todo el contorno, todo el contorno completo, dejando acá arriba esta parte abierta. ¿Sí? Porque no se olviden, porque después nosotros tenemos que rellenar esto, parte de las manoplas con guata. Entonces, solamente se cosen contornos completos de este cuerpito. Una vez que ustedes tengan cosido todo el contorno, lo que van a hacer es, esta parte como tiene la guata acá superpuesta, van a tener que cortar este pedacito, ¿sí? Para poder soltar las patitas, y lo van a dar vuelta. Quedamos hasta ahí, y ahora el video continúa. Como verán, cosí todos los bordecitos, saqué el exceso de guata, lo corté, de todos los bordes, y aparte le hice pequeños cortecitos a todo el bordecito, ¿para qué? Para que cuando yo lo dé vuelta, no me quede tan fruncido y tan arrugado la parte de los bordes. Entonces se le hacen pequeños cortecitos sin llegar a la costura, y eso nos va a ayudar a que quede bastante liso a la hora de darlo vuelta. Pero sin la costura vertical, ¿ok? La cortura vertical la voy a hacer una vez que yo dé vuelta mi cuerpito y le ponga el relleno, ¿sí? Recuerden que acá va el relleno de vellón. Miren cómo quedó acá, acá tengo la parte de la guata. Esta parte va a quedar enganchada a la tela, una vez que yo, al darlo vuelta, lo cosa del otro lado, ¿ok? Yo ahora lo voy a dar vuelta y se los voy a mostrar cómo queda. Bueno, como verán, así es como queda. Acá está en la parte de los piecitos, una vez que lo damos vuelta. La manoplita, que todavía no le puse el relleno, ni lo cosí verticalmente. Y la parte de arriba, donde yo voy a poner por aquí adentro, tu, 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 el relleno, ¿sí? Una vez que nosotros ponemos el relleno en las dos manoplas, hacemos la costura vertical de cada lado de la manopla para que el relleno del vellón nos quede concentrado ahí adentro. Vamos a coser toda esta partecita y luego tenemos que poner el velcro acá atrás. O sea que eso es lo que voy a hacer todo junto para después mostrárselo y que vean cómo queda. Recuerden que el velcro este es para que se una la parte que falta acá arriba, que es la capota. ¿De acuerdo? Bueno, voy a hacer esto y vuelvo para mostrárselos. ¡Ah, aquí estamos! Miren cómo quedó. Obviamente yo le cosí por fuera también todo el bordecito porque creo que quedaba mejor haciéndole ese bordecito. Fíjense que lo tenemos también en todo lo que es la manopla, en la parte de arriba para donde cerramos, que nosotros pusimos el relleno, habíamos dejado todo este espacio abierto. Pusimos el relleno, luego cerramos, luego cosimos toda esta partecita para que nos quede una alita y la otra, ¿no es cierto? Si quieren igual pueden dejar esta parte abierta y coser primero esto para que no se les corra el relleno para este lado. También lo pueden hacer. Eso según la comodidad que ustedes tengan. Luego, para terminar, nuestro cuerpito cosí el velcro. Se puede ver ahí. De esterado obviamente queda la partecita de la costura, pero no pasa nada. Eso el bebé no lo va a sentir, así que no hay problema. Bueno, nuestro cuerpito está terminado. Miren qué precioso y qué lindo estampado eligió esta mamá para poner en el huevito y en el cochecito de su bebé. Ahora vamos a pasar a la parte de la capota, que calculo que va a ser un poco lo más complicado. Esto en realidad es bastante simple. Por favor, si quieren me pueden dejar mensajes y yo los contesto, ¿sí? Suscríbanse, así pueden ver las demás publicaciones que voy a seguir subiendo. Pasamos a la capota.